En esta mi vida agitada, ya no tengo más tiempo para nada, ya no puedo más pensar en el amor, más por tu amor, lo siento así. Yo estoy apasionado por usted, y no tengo ningún modo de hablar de mi amor, que es grande sí, que es todo en fin, que existe en mí. Yo estoy apasionado, yo estoy apasionado por usted. Y no puedo más quedar distante así de tu cariño. Y sé por qué, todo lo que hago, pienso en usted. Es que yo estoy apasionado. Sigo esperando un minutito, es aunque sea para ganar un besito rápidamente. Y deprisa decir que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado. Es que yo estoy apasionado, que yo estoy apasionado por usted. Sigo esperando un minutito, eso aunque sea para ganar un besito rápidamente. Y deprisa decir que yo estoy apasionado. 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 Que yo estoy apasionado.